Te van a decir que el partido de la gente es muy chico para resolver los problemas del país. Y yo te pregunto, ¿los grandes pudieron? ¿Pudieron bajar el delito? ¿Pudieron bajar el desempleo? ¿Pudieron bajar los impuestos? ¿O pudieron bajar el precio de las cosas? Tuvieron tiempo y plata de sobra. ¿Y sabes por qué no pudieron? Porque no se trata de ser chico o grande. Se trata de tener las manos libres y hacer lo que hay que hacer. Por eso creamos un partido nuevo, para no deberle favores a nadie. Y hacer el cambio de verdad, el cambio que el país necesita. Sos uruguayo. Que nadie te diga que sos chico para ser grande.